Sí, más o menos, estaremos acá hasta las 10 y media de la noche, más o menos 11 de la noche. La idea es un poco promover y darle un poco un espacio a los cantores de la ciudad de Paraná y de la provincia de Entre Ríos, justamente porque es impresionante la cantidad de cantores que expresan la voluntad, digamos, popular y que nosotros queremos de alguna manera dar, brindar ese espacio a través de algo que empezó como un ciclo y terminó siendo un espacio porque consideramos que es algo que no tiene fin. No, sino que tampoco tuvo un principio, así que... Y vamos viendo también ferias de prendas de vestir, a ver... Sí, así es. El Ministerio de Desarrollo Social, a través de un programa que tiene, ha habido unos, hay feriantes que trajeron ellos, donde, bueno, están mostrando el trabajo que hacen. También hay algunos microemprendedores, son todos microemprendedores en realidad. Y, bueno, y a través de ellos, la ayuda de la Subsecretaría de Cultura y, bueno, de la Biblioteca Provincial, es que podemos hacer esto posible también. Paola, se van escuchando los aplausos, que son intensos. Y vamos a dar a conocer quiénes van a actuar en esta oportunidad. Sí, bueno, ahora en esta oportunidad va a estar actuando Fernanda Rosselli, que es una cantante ya con trayectoria acá en la ciudad de Paraná, ella vive acá en la ciudad de Paraná. Y después, este ciclo se va a hacer todos los miércoles, hasta marzo, serían los dos miércoles de enero que quedan y los cuatro miércoles de febrero. Y, bueno, los cantantes que van a pasar son Jesús Galiuzzi también, Valeria Martínez, Julián Calveira, Mauricio Yarosky, y me estoy olvidando de alguien, y Rubén Paez. Aplausos. 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 Aplausos.